Hola a todos, mi nombre es Freeliner Izarri. Para los que no me conozcan, yo soy uno de los fundadores de Fullstack Knights y estuve bien envuelto con la organización de Fullstack cuando estaba en Puerto Rico. Este video es un esfuerzo en nuestra parte para hacer algo un poco más personal en vez de enviar un email masivo a todos los miembros de la comunidad de Fullstack Knights. Las pasadas semanas hemos recibido varios emails y mensajes preguntándonos cuándo íbamos a hacer el próximo Fullstack Knights y pues queríamos hablar sobre eso y qué es el futuro de Fullstack Knights, qué estamos pensando hacer y por qué no hemos hecho otro. En resumidas cuentas no sabemos. Realmente no sabemos qué es lo que vamos a hacer y cuál va a ser el futuro de Fullstack Knights. Como muchos saben, Fullstack Knights nosotros empezamos con esta idea en miras de mejorar la calidad de charlas que tanto los desarrolladores de software como los diseñadores teníamos. Lo empezamos Giovanni Collazo, Axel Rivera, José Padilla y yo. Y nosotros estábamos como que me di insatisfecho con las charlas que la comunidad estaba produciendo. Estábamos un poco insatisfechos inclusive con las charlas que nosotros mismos estábamos produciendo. Que no las podíamos encontrar, que no había en videos. Y que en realidad la comunidad estaba como que le hacía falta algo parecido a eso. Así que nos envolvimos con esta idea. Con el tiempo se nos fue uniendo personas como el Manuel Luciano, Xiomara Figueroa y Orlando Marti. Que vieron lo que estábamos haciendo y les gustó. Creyeron en la idea, en el concepto y decidieron ayudar. Después de hace aproximadamente como un año y varios meses, José Padilla y yo nos mudamos de Puerto Rico. Entonces todo este trabajo de organización para Full Stack Nights, evaluar los charlistas, etc. Le cayó en la falda a Axel y a Giovanni. Y les cayó en la falda en un momento en donde el tiempo de ellos era bien limitado. Axel y Giovanni estaban pasando para el 18. Así que estaban bien cortos de tiempo. Para este momento, Emanuel nos dice, mira, a mí me interesa organizarlo, déjamelo a mí y yo le meto mano. Y a nosotros nos pareció bien. Nosotros siempre tuvimos la idea de que Full Stack Nights y el crear esta comunidad, nosotros podíamos servir como mentores a una segunda generación. Que básicamente que viera la misma necesidad que nosotros veíamos y que estuviesen dispuestos a poner contenido de alta calidad para la comunidad, por la comunidad. Y agraciadamente lo encontramos con Emanuel, Xiomara y Orlando. En verdad ellos tres siempre estuvieron disponibles para encargarse de estos temas. Para nosotros cuatro, ¿verdad? Los cuatro originales, esto nos pareció excelente. Y bueno, todo iba bien hasta que sucede el huracán María. Ya con el huracán María, pues obviamente se ha complicado todo. La isla ha sufrido mucho. Las personas, tanto de la comunidad como los organizadores, se la vieron fea. Fue una situación que todavía se está lidiando con ella. Axel se tuvo que mudar de Puerto Rico. Giovanni ha estado... Es una lucha todos los días para que el negocio que él ha construido junto a José continúe. Y que no se les vaya de las manos. Emanuel ha tenido que hacer de tripas corazones. Xiomara ha estado en las mismas. Yo no he tenido comunicación con Orlando. Así que la situación pues, como... Como todos en Puerto Rico, la situación se puso bien complicada. Y eso pues no nos ha permitido sacar tiempo y dedicarle el tiempo que realmente Full Stack Night se amerita para tener un buen video de alta calidad. Y tener una calidad en que nuestra comunidad ya espera que nosotros produzcamos. No obstante, con todos estos problemas que hemos tenido, nosotros no queremos abandonar a Full Stack Nights. Nosotros todavía creemos en la misión de Full Stack Nights. Todavía... Pues nosotros pensamos que hace falta que lo debemos de continuar. No queremos abandonar esta comunidad. Lo que sucede es que no sabemos en qué forma esto va a continuar. Nosotros pues estamos hablando entre sí, el equipo completo, para ver qué opciones tenemos, cuáles son las viables. Por ejemplo, no hemos hablado con el Fideicomiso de Ciencia y Tecnología, que era pues nuestra casa. No sabemos el estado de su internet, no sabemos el estado de las facilidades, o por lo menos yo no la sé. Y pues son esas incógnitas que nos mantienen un poco atrasados en el sentido de crear contenido nuevo y un evento nuevo. Vuelvo y les digo, todavía... Todavía queremos cultivar esto, pensamos que es una buena comunidad. Y nos importa mucho el ser recíproco a... Pues el apoyo que ustedes nos han dado en cada evento. Y la verdad es que nos gusta. Así que vamos a ver qué podemos crear y en qué formato lo podemos hacer. Como toda buena comunidad, nosotros queremos su opinión. Y nos importa mucho su opinión. Así que, en el GitHub de la página de Fullstack Nights, yo voy a crear un issue, pidiéndole sus comentarios, pidiéndole sus ideas, para tener una conversación un poco más abierta entre nosotros, sobre qué ustedes quieren de Fullstack Nights, ideas que ustedes nos puedan proveer de cómo continuar esta comunidad. Y también, no sé, quizás cosas que no se nos hayan ocurrido a nosotros, que ustedes nos puedan dar un poquito de luz a que ustedes realmente quieren. Yo voy a poner todos los enlaces en la descripción de este video. Por favor, visítenos, denos sus comentarios. Obviamente, nos pueden también conseguir por Facebook en la página de Fullstack Nights. Nos pueden conseguir por Twitter al usuario Fullstack Nights. Y si van a fullstacknights.com, ahí también están los perfiles de medio social de todo el equipo. También nos pueden contactar por ahí a nivel personal y nos pueden hacer las preguntas que ustedes quieran. Si no se sienten cómodos en tirar algo público, por favor, contáctenos por social media. Los cuatro del equipo original tenemos nuestras cuentas de Twitter para aceptar mensajes directos. Así que nos pueden contactar por ahí. Si lo quieren mantener de una manera confidencial por la razón que sea, pues nos lo dice y así lo haremos. Yo espero tener algún otro update pronto. En la página de Fullstack Nights también está el enlace a un newsletter. Si quieren suscribirse ahí, ahí pues vamos a soltar un email a toda nuestra lista con el contenido de este video, ¿verdad? En una forma un poco más elocuente de lo que yo pude haber dicho ahora mismo. Y nada, gracias por ser parte de nuestra comunidad, por su apoyo y espero, pues espero vernos pronto. Nos vamos a ver pronto, vamos a ver qué nos inventamos. Bueno, cuídense. Cuídense. Cuídense.